El espectáculo está por comenzar. 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 Extra de supervivencia. El espectáculo está por comenzar. 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 El espectáculo esté por comenzar. El espectáculo está por comenzar. El espectáculo está por empezado. ¡Suscríbete al canal! 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 Este lugar es peligroso. Es muy fácil quemarse. Extra de supervivencia. Ven dando. Ya casi está. Siento un peligro. Este lugar es peligroso. Es muy fácil quemarse. Recargando. ¡Resiste! Este lugar es peligroso. Es muy fácil quemarse. Subministros en camino. Este lugar es peligroso. Es muy fácil quemarse. ¡Abran fuego! ¡Perfecto! ¡Mega muerte! Restaurando escudo. La zona segura se reducirá en 30 segundos. Comienza la entrega de suministros aéreos. Recargando. ¡Resiste! ¡Enemigo eliminado! Este lugar es peligroso. Es muy fácil quemarse. ¿Te gustan mis balas? ¡Abran fuego! ¡Ah! ¡Aquí hay un cargador! ¡Nivel dos! ¡Recargando! ¡Ya voy! ¡Xped el escudo aquí! ¡Aquí! ¡Exped el escudo aquí! Extra de supervivencia. ¡Aquí hay un cargador! ¡Aquí hay un cargador! ¡Aquí hay un cargador! ¡Aquí hay un cargador! ¡No! ¡Viva! ¡Aquí hay un cargador! ¡No! ¡Aquí hay un cargador! ¡No! 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 Este lugar es peligroso. Es muy fácil quemarse. La zona segura se reducirá en 30 segundos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Este lugar es peligroso. Es muy fácil. ¡Abran fuego! ¡Suscríbete!